Y también les informamos que los 1975 kits electorales para las elecciones anticipadas del 20 de agosto llegaron al centro de procesamiento de la provincia de la SUAI, ubicado al sur de Cuenca. Este material será distribuido a los 271 recintos electorales desde la madrugada del próximo sábado. El material está en el centro de procesamiento electoral de la SUAI y permanece con custodia militar. La distribución será desde la madrugada del sábado y empezará por los cantones más lejanos, como Ponce Enrique, Santa Isabel, Sevilla de Oro, El Pan y El Cixi. El material es para los 271 recintos electorales de la SUAI. Son 1985 kits electorales, que dentro de ellos igual están incluidos los paquetes electorales para los PPL, los votos del programa Voto en Casa también, entonces todos ellos vienen en conjunto con 1985 paquetes electorales. Además consta el material para las 10 juntas receptoras del voto que recibirán el sufragio de las 41 personas privadas de la libertad de Turi y las 28 inscritas en el voto en casa. Importante resaltar no solo el resguardo militar, sino también el despliegue de seguridad que hemos realizado en conjunto con el Consejo de Seguridad Ciudadana, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la EMOP, que es la empresa que controla el tránsito acá en la provincia de la SUAI, y con todo ese contingente pues hasta ahora lo desarrollamos sin ningún inconveniente. Dentro del material están los biombos de plástico, urnas plastificadas, sobrecintas de seguridad, sellos y esferos. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.